La salida, se ve que son rápidos, es de contra, veremos, atención, se viene Trujullano, viene Cabeza, ahhh, a lo menos señores, la manda al corner, ahí está para entrarle esa pelota Pisculichi señores, se viene River, Pisculichi, y de vio la pelota, la busca Alonso, la metí a Maidana, se le dio en el camino, no? Levanta la pelota bien, atención, se viene Caco, se viene River, allí Caco entregándola para Adrius, y salvo el arquero señores, esta fue buena, buena de River, buena de Caco, allí va Pisculichi, el arquero da rebote y está, y al arquero hay que patearle creo, toda la noche la torre Toda la noche, sí, no va a ser el último El arquero, no sé si ve, atención Pisculichi, ahhh, gol, gol de River, lo hizo Pisculichi, 10 minutos, segundo tiempo, River 1, Trujullano 0, Pisculichi lo hizo La especialidad de la casa, un gol monstruoso, la puso donde imaginó ponerla, bien en el ángulo La curva se la lleva hacia afuera No le susurda, se viene Alonso, allí está, Iván Alonso, y este Pisculichi, salvó el arquero y travesaño señores, la clavaba otra vez en el ángulo Pisculichi, Pisculichi González, Páez, que bien la picó, y está Alonso, y el arquero se queda con esa pelota Allí va Pisculichi, Pisculichi, esa da rebote siempre el arquero, atención Lucho, gol, gol Gol de River, lo hizo Lucho González señores, 17-40, el único que entendió el partido, Pisculichi Dos para River, cero para Trujullanos Se le presentó la oportunidad nuevamente, que remate, que remate Allí va Gonzalo Martínez, pelota para Alonso Gol de River Lo hizo Iván Alonso, el punto se lo sumamos y ahora sí vimos el gol Señores, 4-0 River, Alonso lo hizo Qué zurdazo, además Lucho, además